Realizaron el levantamiento del cadáver del señor Marino Cepeda Pérez, 55 años de edad. Datos preliminares señalan que el hoy oxiso recibió varias estocadas con un objeto cortopunzante, aunque los familiares no quisieron ofrecer detalles. Algunos vecinos explicaron que Marino se dedicaba a la recolección de botellas, simplemente a eso. ¿Tú viste lo que yo le dije al tipo? Con vaina de droga en todos los puntos, entonces eso le sucedió ahí por eso, cuando ahí a medianoche atrás de droga. Pero buscaba su cuarto vendiendo botellas y recogiendo botellas. Eso era lo que hacía Marino Cepeda. Tres ya, tiempo, tiempo.